Vamos a hablar de los... Están fuerzas bien... No quiero ni reír... De mi vida te ha guinas... Mi forma de triste... Tán fuerzas en el chacho este... Mis cantos y mi frizal... Están como una pelea... ¿Están caros los dioses? Están caros los dioses... Sabe nadie, sabe nadie, lo que me gusta, no me gusta, desde el mundo, sabe nadie, lo que prefiero, no prefiero este amor, a veces soy yo sin querer a tu orgullo, y luego paso y yo me vivo y me pregunto, sabe nadie, si yo mismo muchas veces sé que quiero, sabe nadie, lo que vibra de emoción mi corazón, y de mi clase, que please sigues más des glue, sabe nadie, lo que prefiero, sabe nadie, lo que prefiero, Dale, 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 ara fácil de seguirlo, ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo!